Oh, que ironía de la vida, el amor que duele noche y día, que te alegra en abundancia o te quiebra del dolor, dolor. Ahora que no vas a andar conmigo, ahora que solo seré tu amigo, ilumina la distancia, ilumíname el dolor. Oh, cómo olvidar, cómo regresar, qué ironía del amor. Oh, qué ironía, si es la vida, inundada de dolor, el amor glorificó, el amor nos arrancó, tantas risas, tanto llanto, que le lloro, que le canto, que nos va a matar. Oh, qué ironía, qué manera de llorar por un amor, y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor, y tan solo espero ya, mi amor, amanecer. Como el cielo y el infierno, tu amor que hiere y que es muy tierno, Estoy tan lleno de tu vida, y vacío de tu amor, amo. Y es que es absurdo estando enamorados, qué triste amor estar así de separados, y perdón a la insistencia, pero muero del dolor. Oh, cómo olvidar, cómo regresar, qué ironía del amor. Oh, qué ironía, si es la vida, inundada de amor, el amor glorificó, el amor nos condenó, Uno ama pa' estar vivo, y uno muere en el vacío, en las guerras del amor. Qué ironía, qué manera de quebrar ese amor, y en mis tristes manos guardo el vacío de tu olor, Y solo espero ya, mi amor, amanecer, guardas el secreto del amor, Sigo yo abrazando la esperanza, abrazando la demencia, qué ironía de la vida. Amanecer, ¿cuál es el secreto del amor? Sigo en la esperanza, o será pura demencia, qué le voy a hacer. ¿Cuál es el secreto del amor? Amanecer, ¿cuál es el secreto del amor? Gracias.